¿Qué es la conferencia de prensa? ¿Qué es la conferencia de prensa? Y es que debo aclarar a la prensa de manera clara y precisa y espero que todos lo repitan adecuadamente que en el Congreso no se ha archivado el proyecto de ley para adjudicar el lote 192 a Petro Perú. No se ha archivado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se presentó una moción de orden del día para que venga el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra. Y ahí para que se otorgue prioridad. Es una moción de orden del día. Esa moción seguía su trámite. Al mismo tiempo había un trámite desde el año pasado para 100.000 firmas que hemos presentado para que se vea una iniciativa legislativa sobre el conjunto de Petro Perú para apuntalar y desarrollar Petro Perú. Y como se produce esta sesión del lote, este intento de concesionar el lote, se presentan dos proyectos de ley específicos que son distintos a la iniciativa legislativa. Son proyectos referidos exclusivamente al tema de la adjudicación del lote 192. Cuando hemos estado en esta circunstancia que se juntan los temas, la iniciativa legislativa ya está en la Comisión de Energía y Minas y la está trabajando. Eso camina sin ningún problema. La moción de orden del día se vio en la Junta de Portavoces y ahí se acordó invitar directamente al Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra y vinieron. Y respecto al proyecto de ley, se empezó a circular el documento que se requiere para que se exonere del trámite de comisión. Esa exoneración del trámite de comisión fue la que yo anuncié en el pleno del Congreso que había sido suscrita por varios grupos. Fuerza Popular, había sido suscrita por Perú Posible, había sido suscrita por Acción Popular y el Frente Amplio y por Dignidad y Democracia. Y que teníamos los votos suficientes para que pueda ser exonerada. Y de acuerdo al procedimiento del Congreso, una vez entregado a la mano del Presidente ya está inmediatamente exonerada del trámite de comisión. Por eso yo señalé que íbamos a verlo como proyecto de ley. Pero cuando se termina la discusión, casi a las nueve de la noche del proyecto de ley relativo a partidos políticos, y yo voy a intervenir, yo estaba con la confianza que ya sabía todo sería normal. Y cuando estoy interviendo, el Presidente del Congreso me dice, oiga, pero hace más de dos horas el grupo del Fujimorismo ha retirado su firma. Él ha debido comunicarme eso, a mí como promotor de esa gestión, para yo saber qué estaba ocurriendo. En ese momento yo estaba simplemente recién informándome que había sido retirada por el retiro de la firma de Fuerza Popular. En esas circunstancias es que lo que se somete a votación no es el proyecto de ley, es la moción. Y la moción se presenta, había un problema de quórum, pero hay quórum, pero no hay el voto suficiente, ni siquiera es rechazada por mayoría, simplemente no alcanza el número de votos suficiente. Pero lo importante ya no estaba en la moción, estaba en el proyecto de ley. Y el proyecto de ley, los dos proyectos de ley, de la congresista Nathalie Condori, y el que ha presentado el nombre de la bancada de su poder frente amplio, están en trámite en la comisión. Y esta semana que viene va a dictaminar la Comisión de Energía y Minas al respecto. Por lo tanto, los que están asustados, nerviosos, y están realmente muy, muy preocupados, que dejen de preocuparse. Y los que están indignados, molestos por este atropello a la dignidad nacional, que luchen, porque este fin de semana vienen momentos decisivos y los próximos días tendrá que ser la Comisión de Energía y Minas la que se pronuncie respecto a ese proyecto de ley para que se adjudiquen directamente a Petro Perú, el lote 192. Vamos entonces al tema de la conferencia de prensa de hoy día. Uno de los dos temas. Primer tema, el conflicto de interés. Se les ha repartido a toda la prensa, además del proyecto de ley, hay una serie de documentos que yo quiero mostrarles y quiero que, por favor, la prensa los difunda, porque existe una inmensa tergiversación. Pueden ver ustedes las oportunidades de inversión que tiene el lote 192. Tiene 116 pozos activos, 12 campos de producción, una producción diaria de 14.000 barriles diarios, que a veces baja a 10.000. Reservas de 71 millones. Eso es lo que tiene. Valorizadas en 7.000 millones de dólares. No es un lote en el cual haya que llegar recién y ver qué se hace. Está produciendo petróleo. Pueden ver incluso los datos de las reservas. Pero, ¿qué dijo la ministra? ¿Y qué dijo el presidente del Consejo de Ministros con un desconocimiento extraño de un abogado tan connotado? ¿Qué dijo? Que Petro Perú no tiene en sus planes ni puede entrar al lote 192. Y la ministra incluso dijo que la empresa Bud McKenzie, contratada por Petro Perú para su planeamiento, había dicho que eso correspondía de aquí a varios años y que en este momento y en los próximos años era imposible. El ministro inclusive, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que se requiere 700 millones de dólares para que pueda ahora adjudicarse a Petro Perú. Ahora, ¿tienen ustedes el plan de Bud McKenzie? El documento de Bud McKenzie donde dice próximos pasos claves en el 2015 para ejecutar la estrategia upstream de la empresa en el lote 34, lote 67, lote 64 y lote 192. Debo denunciar que en el lote 64 el Ministerio de Economía y Finanzas se está bloqueando que Petro Perú tenga un acuerdo con la empresa que está dispuesta a invertir. Y denuncio directamente al Ministro de Economía y Finanzas es el responsable de querer privatizar ese lote e impedir que Petro Perú pueda, teniendo un socio que está dispuesto a invertir, pueda tener un contrato. Y en el lote 192, ¿qué dice acá? Primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto del año 2015, precalificación de socios, licitación, inicio de nuevas operaciones. En el 2015, la Ministra miente. Este es un documento oficial del gobierno, es un documento oficial del Estado. Este es el documento de la empresa Wood Mackenzie y la Ministra dice que Wood Mackenzie esto lo está planteando para entre 10 años. ¡Mentira! Sigamos con documentos, con pruebas. ¿Qué dice el propio Wood Mackenzie en otra parte de su documento? El proceso de selección del socio adecuado es fundamental para el éxito de la estrategia de expansión en el lote 192. Y otra vez, el proceso de 2015-2016. ¿Qué es el proceso de selección? Que Petro Perú, como está en nuestro proyecto de ley, pueda convocar un socio estratégico para la inversión. ¿Por qué? Porque aquí se están diciendo inmensas mentiras. El lote está en exploración. En parte. En los últimos 15 años, la empresa Plus Petro no hizo ningún pozo de exploración. El lote, sobre todo, está en explotación. En la explotación, el lote, al 40 dólares, el barril de petróleo, tiene utilidades. Se financia su operación solamente con la explotación. Para la explotación del petróleo, la empresa Plus Petro tiene sus contratados o un conjunto de empresas que dan esos servicios. Lo mismo que podrían ser contratados por Petro Perú. Entonces, no se trata de este año y el próximo entrar a explorar. Ni siquiera en el contrato, como después explicará, el congresista Lescano está planteado al respecto. Se trata de que va a entrar quien entra a mantener los pozos. Petro Perú tiene que entrar para mantener los pozos. Tiene que entrar para tener esa utilidad y para con esa utilidad poder tener las condiciones adecuadas de trabajar a mediano plazo. ¿Qué significa a mediano plazo? Que la refinería de Talara, y ustedes pueden verlo en los propios documentos que les he entregado, la refinería de Talara se financia, parte de su financiamiento es capturar la renta petrolera, o sea, la diferencia entre el costo de producción para producir un barril de petróleo es costoso en la Amazonía, pero el precio de venta siempre es alto. Y en la fluctuación de 30 años, que son fluctuaciones constantes, se obtiene una importante renta petrolera. Ahí viene el financiamiento de la refinería. si el Petro Perú no asume ese lote, esa renta la va a tener la empresa Pacific o Plus Petro si se lo amplían. Pero esa renta si la obtiene Petro Perú la va a obtener Petro Perú y le va a servir para financiar la refinería de Talara. Entonces, aquí se demuestra lo que el congresista Bugatá señala. Aquí hay una maniobra mucho más profunda, la maniobra más profunda de la cual hago responsable directamente al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de Energía y Minas. La maniobra más profunda es quebrar Petro Perú, bajarle su valor, impedirle entrar al lote para que no pueda financiar la refinería de Talara y así vender a precio de huevo las acciones de Petro Perú o simplemente decir que Petro Perú no debe existir y lo que debemos hacer es importar petróleo en vez de refinarlo. Lo que tenemos que hacer es entregar nuestros lotes a que esta renta se la lleven a algunas grandes empresas extranjeras. Además, están los otros documentos del conflicto de interés voy terminando con eso. Ustedes tienen acá el documento. El presidente de Petro Perú ha reconocido de que le mandaron una información el 19 de agosto sin decirle quién era el postor, cuánto debía invertir, sin decirle nada. Y le dicen el 19 de agosto usted invierta, diga que va a participar. Y dicen le mandan una carta y dicen usted no ha dicho nada le dicen a Perú Petro. Nosotros no podemos opinar. Pero le dicen pero sí queremos entrar en 30 años. Y Petro Perú tiene los estudios en plazo al ministro, a la ministra de Energía y Minas que no existen esos estudios. Lo desmite el propio trabajo de Petro Perú porque no se trata ahora y ahí se equivoca absolutamente y muestra su ignorancia en los temas del ministro, el presidente del consejo de ministros cuando dice que para entrar ahora Petro Perú requiere 700 millones de dólares. Mentira. Para entrar ahora lo que requiere Petro Perú es la autorización legal. Nada más. La propia operación la subcontrata y convoca un socio estratégico como está en el plan de Wood Mackenzie para en dos años tener justamente las condiciones de financiamiento de la operación en exploración y en ampliación de áreas. Eso es lo que se hace en el campo petrolero y eso lo puede y lo debe hacer Petro Perú. Por eso primero el presidente de Perú Petro bloquea a Petro Perú y aquí está el presidente de Perú Petro aquí les pongo a ustedes les pongo a ustedes el documento es un documento oficial ¿qué dice el documento oficial? Que el señor presidente del directorio de Perú Petro ingeniero químico ¿cuáles sus funciones últimas? Del 2001 al 2013 BPZ Energy gerente general del 2013 al 2015 en algunos medios de prensa dice que ha sido asesor acá en este documento oficial dice que en BPZ de exploración y producción era presidente ejecutivo esto es él como Plus Petro bloquea Petro Perú para que participe y luego le entrega a una empresa que está técnicamente quebrada porque debe más de lo que tiene le entrega a esta empresa que haga por dos años para proyectarlo a treinta años ni siquiera es que se quede dos años es para proyectarlo en treinta años y le entrega a la empresa de la cual él viene de ser presidente ejecutivo ahora no hace veinte años ahora eso es conflicto de interés está penado como un delito en el país y eso es causal de nulidad del contrato suscrito con Perú Petro y ya después se explicará más ampliamente el congresista lescano la barbaridad de ese contrato entonces aquí está la prueba una prueba más de lo que estamos señalando termino diciéndoles que el proyecto de ley está vivo y activo está con un respaldo masivo del país y el proyecto de ley que verá la comisión de energía y minas esperamos que pueda ser aprobado visto cuanto antes por el pleno porque no es inconstitucional que el congreso establezca la competencia de Petro Perú para participar en los lotes petroleros más bien se le ha querido limitar se le ha puesto obstáculos y el congreso tiene todas las facultades no para hacer gastos sino para establecer la distribución de competencias y en este caso este proyecto de ley lo que hace el que hemos conversado con la congresista Nathalie Condori de dignidad y democracia y el que hemos presentado como asunto popular que tiene el mismo concepto es dar las condiciones para que justamente Petro Perú pueda entrar yo creo que la comisión de energía y minas verá que no es inconstitucional habrá que estudiar mejor el presidente del congreso lo que ha manifestado en la mañana se ha equivocado aquí no estamos hablando de gastos sino estamos hablando de competencias y de ese punto de vista superando el conflicto de intereses es la hora que Petro Perú como lo pide el pueblo de Loreto como lo pide el conjunto del país la mayoría patrónica de nuestra patria Petro Perú entre a asumir ese lote este proyecto de ley permitirá destrabar ese punto y la parte de iniciativa legislativa se verá más adelante en otros aspectos de Petro Perú continuamos la conferencia de prensa también con la presencia del congresista de dignidad y democracia pero en esta oportunidad va a presentar un análisis del contrato este que se está haciendo que se quiere imponer con la empresa Pacific el congresista Johnny Lescano muchas gracias yo quisiera hacer bien concreto hemos revisado hemos leído el contrato suscrito con la empresa Pacific y quiero hacer las siguientes denuncias la ministra de Energía y Minas el día de ayer dijo que con la empresa Pacific se había suscrito un contrato de servicios aparentemente de servicios dijo dijo también que el Estado seguía siendo propietario del petróleo falso no es ni un contrato de servicios ni es cierto que el Estado siga siendo dueño del petróleo cuando es extraído artículo 19.11 el contratista la empresa Pacific tendrá la libre disponibilidad de los hidrocarburos que le correspondan conforme al contrato quien tiene libre disponibilidad de algo el propietario no otra persona entonces aquí se le está entregando conforme a este artículo la propiedad del petróleo extraído a la empresa Pacific y por lo tanto la ministra de Energía y Minas le ha mentido al país diciendo que el Perú el Estado seguía siendo dueño del petróleo y a los empresarios solamente se les iba a pagar una retribución por ese servicio falso artículo 19 le otorga libre disponibilidad a la empresa la empresa es propietaria de lo que está extrayendo y esto me parece una falsedad y en base solamente a esto yo creo que la ministra de Energía y Minas debía renunciar de su cargo y el primer ministro igualmente por venir a respaldar exposiciones que no se atienen a la verdad punto 2 se ha dicho que se les va a pagar por los servicios a la empresa para extraer el petróleo del lote 192 en el punto 7.1 8.5 perdón del contrato se dice que esa retribución se va a entregar en petróleo en un 40% a 84% el petróleo para pagarle a la empresa se va a disponer del 84% del petróleo sustraído y para el Perú le va a quedar solamente 16% del petróleo ¿quién va a fijar cuánto se le va a pagar? el Estado peruano el Ministerio de Energía y Minas no señor la misma empresa la misma empresa fija sus honorarios es decir juez y parte a la vez entonces la empresa se apodera del petróleo artículo 19.11 del contrato la empresa se fija sus propios honorarios artículo 8 apartado 5 del contrato y se puede fijar sus remuneraciones hasta con el 84% del petróleo extraído punto 3 la empresa se convierte en fiscalizadora de ella misma el comité de fiscalización que aparece en el apartado 7.1 dice que va a tener 6 miembros que van a fiscalizar el trabajo de la empresa 3 son de la empresa 3 son de la empresa y 3 del Estado o sea que ella misma se fiscaliza con 3 miembros de ese comité donde se ha visto que una persona que quiera una obligación con el Estado se va a fiscalizar a sí misma juez y parte a la vez es decir un contrato lesivo claramente a los intereses nacionales yo sé que esto no le interesa pues a algunos por eso esta conferencia se está haciendo con los medios que lamentablemente tienen interés en esta materia fiscalización ellos mismos se fiscalizan cuarto punto los señores van a utilizar en forma gratuita el agua y la madera de la zona donde van a operar de manera gratuita en zonas donde hay ingente y abundante cantidad de agua dulce en una coyuntura en que debemos cuidar el agua los señores van a utilizar la madera y el agua en forma gratuita punto quinto los señores no van a pagar ningún impuesto por la exportación del petróleo ojo le están diciendo que pueden disponer libremente el petróleo en el artículo 19 y ahora le dicen si usted exporta no le vamos a cobrar ningún tipo de impuesto ningún tipo de impuesto perdiendo el Estado recursos por los impuestos que tiene que recaudar en una actividad que es altamente productiva altamente productiva punto sexto los señores si les da la gana mañana se retiran de la explotación del petróleo los están facultando en el artículo 22 que ellos si de acá seis meses siete meses dicen yo ya no quiero esta explotación porque no es ventajosa económicamente ellos se van sin ningún tipo de sanción como debía ser porque si ellos suscriben un contrato y asumen estas responsabilidades que son grandes y delicadas debían ser materia de sanción pero no le facultan irse cuando les da la gana y finalmente para que el Perú siga perdiendo siga perdiendo los arbitrajes porque cuando hay conflicto con las empresas transnacionales todo lo envían arbitraje internacional fijan arbitraje internacional donde el Perú siempre pierde donde se mueven los lobbies de las grandes transnacionales y el Perú siempre pierde este es el contrato que ha suscrito el Perú y que algunos seguro no van a esconder el día de hoy lo van a esconder esto es lo que hace el gobierno y los sucesivos gobiernos lamentablemente entregando las riquezas naturales del Perú a precio huevo y mintiéndole al país en las exposiciones ministeriales esto debe ocasionar el texto de este contrato que se los vamos a dar la renuncia del señor ministro del primer ministro por haber venido a mentir al Perú y la renuncia de la ministra de Energía y Minas porque son irresponsables tienen una actitud entreguista son gente que está vendiendo la patria y no cuidando los recursos naturales y abandonando al pueblo de Loreto y abandonando la empresa total Petro Perú que está demostrando que sí puede operar las riquezas naturales utilizando ganancias a favor del Perú sé que hay algunos tontos útiles que defienden pues a las grandes internacionales insultan en las redes sociales nos insultan de populistas pero ya sabemos a qué intereses responden nosotros aquí estamos obrando con contratos con contratos y si alguien quiere refutar esta exposición de este contrato lesivo a los intereses nacionales que venga a refutar con contratos y con argumentos y no con insultos y no con insultos porque es fácil para algunos en el anonimato insultar denigrar y tratar de satanizar a los grupos políticos que estamos defendiendo los grandes intereses de la patria en gobiernos entreguistas y responsables que vienen a mentirle al parlamento nacional y vienen a mentirle al país y de grupos políticos como el fujimorismo que retira y traiciona para que no se debata un proyecto de ley y eso también hay que decirlo y algunos que se ven se ponen de costado como el APRA que simplemente no ha firmado ni ha respaldado el debate del proyecto de ley que seguirá el procedimiento correspondiente aquí en el Congreso Nacional nosotros hacemos un llamado al gobierno que revise este contrato y que lo deje sin efecto que lo deje sin efecto es altamente lesivo y que no vengan con ese estribillo de estabilidad jurídica porque esta atrocidad en contra de los intereses nacionales no es estabilidad jurídica es una estafa jurídica una estafa jurídica que debe cargar sin efecto y escuchar al pueblo de Loreto que ya está comenzando a movilizarse no esperemos los enfrentamientos entre peruanos y peruanos no esperemos los muertos y los heridos asumamos una responsabilidad asumamos una conducta responsable y pacíficamente resolvamos este contrato y aprobemos la ley a favor de Loreto y Petro Perú para que conforme a las dos leyes anteriores le permite explotar el petróleo que es de nosotros aquí en el país así que esa es la realidad de este contrato señores esta es la realidad de este contrato y yo les voy a repartir marcados los artículos para que ustedes pregunten pues a los defensores de estas empresas a ver qué dicen y que vengan a argumentar acá algo que pueda tener razón y tener argumentación el gobierno no Gracias.